La cancha de la floresta fue protagonista de la final del torneo Plus 50, donde el equipo Unión Magdalena Barranca Bermeja triunfó sobre su contrincante el equipo Arturo Cabrera en un arduo partido que culminó en una serie de penaltis. Celebramos un triunfo más de Unión Magdalena, salimos campeón gracias a la gloria de Dios. Estamos aquí y también celebramos un acontecimiento muy importante para nosotros que es la recuperación de un hermano que le habían diagnosticado cáncer y también hicimos la oración anticipada antes del partido, pues le hicimos también a nombre de él, porque gracias a Dios ya fue declarado sano y esto también se hizo a nombre de él, de mi hermano Fabio Navarro. Entonces, gloria y honra para mi Dios que todo lo hizo posible y también nos permitió que saliéramos campeón de este campeonato de 50 años. Los jugadores de Unión Magdalena Barranca Bermeja han mostrado su alegría frente a esta victoria, agradecen la organización del evento y esperan seguir contando con el apoyo de la fanaticada, tal como comenta el mediocampista del equipo Osvaldo Franco Herrera. Sí, sí, es un partido bastante competido, dos equipos donde habían jugadores de mucha experiencia en el fútbol profesional colombiano y en el ámbito local. Esa era la idea, que se diera un bonito espectáculo para la gente de Barranca Bermeja y la floresta y creo que logramos el objetivo de dar un bonito espectáculo. Un empate, nos fuimos a decisión de penalti y afortunadamente logramos el título. Fue digna una final y un partido muy exigente, donde en momentos se jugó buen fútbol, hubo momentos donde hubo fricciones, pero es normal del fútbol, pero con mucho respeto y de verdad muy contento porque pues estamos otra vez tratando de seguir en esto, que es lo que más nos gusta, nos apasiona, que es jugar al fútbol y bueno, esperamos que la gente haya salido satisfecha con el resultado del torneo y la idea es seguir aportándole al fútbol barramejo. Este torneo Plus 50 es uno de los muchos espacios de fútbol que tiene lugar en la ciudad y que muestra la iniciativa que existe hacia este deporte. ¡Gracias!